La asociación de mototaxi San Miguelito desmintió un vínculo laboral con un sujeto acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años en el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado. Lo primero es que nosotros somos gente trabajadora que vivimos esto día a día, como usted puede corroborar, todos mis compañeros acá presentes nos dedicamos a esto. Y tenemos, vamos a cumplir este 27 de agosto 12 años de fundado, una asociación seria registrada en registros públicos en las municipalidades que cumplimos con todas las normas y exigencias de la municipalidad. A raíz de este acontecimiento que ha sucedido con un señor que había llegado por desgracia y mala suerte de nuestra, un par de días antes había alquilado una moto de la asociación y había sucedido un acto que se ha visto que han publicado hasta en la televisión local, acá de Chancay, y ha salido diciendo que por ahí se dice que la señora, la mamá de la niña afectada de este acontecimiento, ha salido diciendo que la asociación de mototaxi San Miguelito son violadores, delincuentes, y en las redes sociales están mancillando la honra y la imagen de la asociación. Y nosotros en ese sentido hacemos un aclaramiento a la población chancayana que es falso, que nosotros no somos culpables de lo que haya sucedido o sucedido en ese momento. Si algún acto de lo que ha sucedido con la niña, ya la justicia verá, dará la sentencia que debe ser. Pero nosotros no somos delincuentes, ni fumones, y mucho menos que en las redes sociales. Hay un tal señor que aparece en las redes sociales que vive por Iacucho, ¿no muchachos? ¿Saben su nombre? ¿Saben ese señor que está en las redes sociales, que todos lo han visto? En el Facebook. O sea, que nos trata de delincuentes, drogadictos. Se nos dice palabras oeces. ¿Este caso les ha afectado entonces de manera laboral a ustedes? Mire, a raíz de esa noticia nosotros ha bajado nuestros usuarios comunes habituales que teníamos. Tanto es así que los padres de familia que enviaban a sus pasajeros con nosotros tienen desconfianza de nosotros. Quiero aclarar a la población que nosotros somos gente trabajadora, que no vamos a querer hacer daño a la población. Por eso nosotros contamos con un casquete, como ustedes pueden ver todas las unidades que están al frente, con un chaleco y un código municipal. Ante cualquier acontecimiento de ese índole, ustedes se acercan a la asociación, preguntan por la junta directiva o el presidente, y nosotros con ese código podemos dar con la persona que ha sido o que supuestamente lo están acusando. Y procedemos de acuerdo a nuestro reglamento y estatuto a las sanciones correspondientes. Claro, ahora para que la población tenga conocimiento, días atrás se dio a conocer una denuncia de una madre que denunciaba una presunta violación de su menor hija, en la cual este sujeto integra a su asociación. ¿Este señor le pertenece? Este señor había alquilado dos días antes la unidad de San Miguelito. Había alquilado, él no es socio, había llegado, es como que usted tenga una moto de San Miguelito y llega con sus papeles, con su licencia, todos los documentos en regla, y le dicen, señor, alquíleme, y se le dio la unidad para que trabaje un par de días y pasó el acontecimiento con ese señor. Pero nosotros deslindamos toda responsabilidad respecto a ese tema. ¿Cuántas personas empadronadas tienes en esta asociación? Tenemos 52 unidades empadronadas en la municipalidad, como tienes placas de rodaje, con códigos municipales, todo, con todos los documentos al día, señores. Entonces, yo le pido a la población chancayana, ya que estamos prósperos a celebrar nuestras fiestas patria, que San Miguelito es una asociación seria, con más de 12 años de fundación en Chancay, que nosotros, ante cualquier cosa que pase esto, justamente hemos comunicado con la televisión local para hacer nuestro descargo y hacer que estamos a favor en aras de que se cumpla en trabajar en regla. ¿Cuál es su paradero y su ruta? Nuestro paradero es Chancay y Juan Velasco, en Chancay y Juan Velasco. Contamos con tres paraderos y acá en Chancay tenemos un paradero provisional en 28 de julio con Belén, frente al Colegio 85, Inmaculada Concepción.